Bueno, eso es algo único en Marbella. Hoy asistimos a una gran exposición de un artista consagrado de Milán. Y Ángelo, que fue tan agradable y tan amable de informarlo y darnos esta noticia en primicia. Hoy acuden muchos medios, muchos compañeros de prensa, de fotógrafos, porque realmente es un acto único. Tener aquí estos cuadros realmente es algo exclusivo y es cultura para Marbella. Vendrán muchísimas personas, 100, 200, 300 personas, muchísimas personas que están invitadas a asistir a mirar esta colección única para Marbella. Hablamos con el señor Ángelo, que también nos va a ayudar a traducir, ya que el artista habla italiano, ¿no? Con mucho cariño, con mucha simpatía, sí. Bueno, es un artista, claro, de pulso internacional, que he tenido mucho que podía exponer aquí en Marbella para conocer su pintura, que es una pintura muy fuerte, una pintura revisionada. Y al mismo tiempo es un pasillo para entrar adentro en una situación más global que le da la posibilidad de ser conocida y de dar la importancia que merece, que efectivamente es al de fuera de lo imaginable, porque es un mundo particular hecho de, digamos, de inquietud, de una pintura hecha sintética que te da una risolvenza y que te puede far considerar lo que tú no te puedes, sino solamente por imáquinarte. Te lo imáquinas y entonces todo esto te da una satisfacción que no sería altrimenti, ¿me entiendes? ¿Lo presentaron? No, lo he ya capido tú, ¿has ya dicho? Él dice, sí, yo ya he dicho aquel que tienes que decir. Puede ser que efectivamente... Este sería Claudio Granaroli, un artista humilde, pero de pulso y de fuerza internacional. La fuerza internacional en cuanto es expuesto al medio mundo y ahora se está preparando un evento a Moscú en un museo dentro de un año de 800 metros cuadrados, ¿qué te lo digo todo? Claudio, ¿cómo te sientes en Marbella? Bueno, primero bienvenido y enhorabuena. Gracias a todos por el bienvenido. Ero estado el año pasado a encontrar mi amigo Serlingo. He pasado a encontrarme en mi áptico. Y de allí ha venido la idea de hacer una cosa en esta ciudad muy bella, muy agradable. Una ciudad que ha encantado como puede ser Marbella, como puede ser la gente que professa. Hay paisajes que suggeriscono anche, diciamo, la creazione, en todo sumato. ¿Has expuesto por todo el mundo? ¿Has estado tus exposiciones? La creación del mundo tiene un curriculum muy muy fuerte, muy interesante y en el mismo tiempo, también una gran posibilidad de conocer la suventura, de invertir en ella, porque es solo el inicio de una revisitación, una rivalutación muy fuerte del producto. Es un producto artistico, totalmente artistico. Si te acuerdas, recuerdas tu primera exposición, como eran tus cuadros, ¿no? Y como ha ido evolucionando hasta ver esta exposición de hoy, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? La primera mostra que ha hecho menos, ¿qué diferencia encuentro en ser riuscito a obtener un resultado como este, que te ha messo en una gran consideración? Diciamo que el resultado de un trabajo de tantos años que se ha desarrollado via via hasta llegar a este punto, ¿no? Es un resultado de mucho tiempo, de años, para llegar a esta clase de resultados. ¿Ce hay mucho trabajo abajo, diciamo? Es muy cansante el trabajo, pero con una gran satisfacción le da, le da, le da, le da, proprio, parte la su vida. ¿Cómo definirías tu su obra? Las mis obras son un poco condensadas de una recerca de belleza y de fuerza, insieme, diciamo. Sería una concentración de fuerza y belleza. ¿Cómo es? El senso de mi recerca es lo de la belleza y de la fuerza, diciamo. Tenemos aquí una gran obra detrás. Sí, sí, esta es una obra importantísima. Me gustaría que me la definiera. Sí, esta es una obra importantísima, y una obra que he hecho mucho tiempo, que parece, a través de la técnica de dripping, una cosa muy ligera, muy fácil. no lo es porque es la síntesis de toda una vida pintórica, ¿me entiendes? Y este es, no digo un capolaboro, pero es un obra de un impacto muy fuerte. La cuirisolvencia no es fácil de encontrarla, porque poner colores es fácil. Saberlo poner es muy difícil. Y este es un artista que sabe poner el color. Bueno, la verdad es que vemos que tiene que tener también una personalidad bastante fuerte, ya que vemos reflejado eso colorido, tan intenso, ¿no? Define la obra a su autor, ¿no? Siempre, ¿no? Dice que es una personalidad fuerte. Sí, una personalidad fuerte, una personalidad que da consideración a toda la ambientación. ¿Cuál es el senso de mi investigación, de dar la fuerza dentro un imagen? La busca, elegir, digamos, la fuerza del tono, la drammaticidad de una base que es muy difícil de encontrar, porque trabajar con lo escuro, con el negro, no es fácil, porque puede entrar en un hecho escenográfico y no es escenografía. ¿Por qué? Porque tiene que evitar efectos, el efecto. El efecto en pintura no tiene que estar. L'art tiene que ser después la esquina que te dé una situación compatible con el placer del color, pero al mismo tiempo con la forma, con la conceptualidad. Porque todo tiene un senso. Si falta el senso, falta todo. Es como cuando Sartre decía que es importante, es muy importante ser. La existencialidad que se recibe de vivir con una pintura, con el color, que es muy difícil, pero es muy fácil al mismo tiempo. ¿Cómo ve usted, cómo valora usted el arte, la cultura artística en esta época? ¿Es buena época para el arte? Me ha chiesto la nuestra Elena, notísima, colta e preparada, interpreta de la audiovisión de toda la Andalusia y de España. ¿Cómo puedes interpretar, considerar esta tuya pintura? ¿Qué dificultad hay? Yo trabajo en manera muy solitaria, veo lo que me ocurre, pero me concentro en el trabajo. Praticamente es un introverso. Él es concentrado solo en su trabajo. Fuera de todo, él piensa a un cuadro y lo trabaja, como un trabajador, un obrador normal, que es humilde en la concepción de cómo tiene que ser la stesura de la pintura. Y después, viviendo esto, obtiene el resultado, que es muy importante, porque si nace ya de una concepción de superioridad, no puede obtener el resultado pintórico, porque tiene que ser cualquier cosa que va al de fuera de todo y detrás de la esquina, ver aquel que expresivamente puede dar el color, no la imaginación platearia de la atmósfera, la atmósfera de la impresión. Pero bien sí, es una expresión necesaria que es diferente. Bueno, realmente tenemos aquí un traductor divino. Ya sabemos que el artista es más de pintar, de reflejar en estos cuadros, como estamos viendo. ¿Cuál te gusta más de tu amigo? ¿Qué sobra te gusta a mí? Yo hablo muchísimo a aquel que no habla, entonces es un complemento. Está pensando que va a pintar próximamente, seguro. Probable. Es siempre muy inteligente en saber darle la pregunta, y este es magnífico, claro. Pero repito, él habla poco, yo hablo mucho. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre lo ha titulado? Es un paesaje de inquietudine, inquietudine, color inquieto. Porque el color que... Del catalogo, del catalogo de la mostra. Sí, del catalogo de la exposición, de la mostra, es el tema, es un tema, color inquieto. A mí me ha encantado el de la tormenta, ¿eh? El rayo ese, ¿eh? Es una burrasca, es una burrasca. ¿Por qué? Porque es la síntesis. Hacer una síntesis no es fácil, porque la síntesis tiene que ser concebida de un pintor, de un artista, pero con la cerebralidad, que la síntesis puede ser todo y nada. ¿Satisfecho con su colección? ¿Está contento con...? Molto contento. Sí, contento. Sí, contento. Soy felicísimo de esta ocasión que he tenido, gracias a Angelo, que... Eh bien, Angelo es un gran organizador. Hemos hecho ambos, hemos hecho complementaridad, uno, digamos, sosteniendo uno al otro. El rayo es un gran organizador, en su momento. Sí, es verdad, ha trabajado mucho, Nos consta que ha trabajado mucho para ver el resultado. Bueno, es verdad, felicidades, enhorabuena, y esperamos que haya muchas más, ¿eh? Después de esta, ¿habrá más exposiciones? Muchísimas, muchísimas gracias, Elena, a ti también, porque tú eres, como te repito, me permite decir, afirmar, afirmativamente, una buena profesionista de audiovisión, de audiovisual, no solo Marbella, pero de toda la España. ¿De acuerdo? Gracias, enhorabuena. Gracias.